Esta sección se llama Nano te aconseja, pero en realidad quiero aclararles, ya no es que yo sea un sabio, igual leo, me preparo, chequeo información, también tengo experiencia como consultor, pero en esencia quien mejor siempre te va a aconsejar, escúchalo bien, el gurú de los negocios, el que sabe todo, el que te va a dar la mejor respuesta, la respuesta acertada, no es ni un consultor, ni un libro, ni la web, es el cliente, es a los clientes a los que tienes que en general preguntarles cómo mejorar tu producto, qué hacer, cuando tengas una duda siempre dirígete hacia afuera, porque los negocios se construyen así, de afuera hacia adentro, lo que está afuera es lo más importante, somos la única institución en el mundo, en la sociedad, donde lo más importante está fuera, tu cliente, los clubes, las iglesias, las asociaciones, lo más importante están adentro, sus feligreses, sus asociados, sus ciudadanos, pero la empresa, lo más importante no eres tú, el dueño, ni los accionistas, ni tus colaboradores, es el cliente el que está afuera y hacia allí debemos dirigir siempre nuestras preguntas, claro, hay algunas dudas muy específicas, que si requieren poder consultar y poder preguntarnos más, como esta duda, esta duda que tiene Carmen Mondragón, que nos ha escrito, es una duda que el cliente es difícil que nos las pueda absolver, tú también tienes una duda, quieres escribirnos, quieres que te respondamos acá, nos escribes, www.somosempresa.pe y ahí entras en nuestro blog, te diviertes, te informas, lees y puedes hacernos la consulta que desees, adelante con la consulta de Carmen Mondragón. Hola Nano, mi negocio de catering está presentando algunos problemas de liquidez, pues normalmente mis clientes me pagan la totalidad del servicio al final del mismo, sin embargo, yo debo hacer los gastos de mi propia caja para pagar el contado a mis proveedores, Carmen, hay algunos tipos de negocio que requieren lo que llamamos capital de trabajo, que requieren tener liquidez importante y no pueden esperar para comprar insumos, para preparar, uno de ellos es el negocio del catering, los negocios de producción, el que organiza un espectáculo, etc., tiene que contratar a sus proveedores y ellos normalmente no esperan. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Ahora yo te voy a dar como una pequeña lista de algunas cosas que puedes hacer. Lo primero es tratar de tener una buena relación con proveedores y algunos de ellos plantearles que le pagas en dos partes. Eso significa tener una alianza importante con ellos, tratarlos bien y decirles, yo te voy a contratar a lo largo del año siempre, te voy a traer clientes y necesito que nos ayudemos mutuamente. Porque en tu caso, por ejemplo, tú sí tienes que comprar los insumos para cocinar y si algún proveedor tuyo es un proveedor de temas de video o de seguridad, no es que vayan a invertir tanto porque el video ya está. Entonces, pacta, trata de tener una buena relación y una alianza y un buen convenio con tus proveedores para que le puedas pagar quizás en dos partes. O quizás le puedes pagar una buena parte inicialmente y una segunda apenas finalizado el compromiso. Explícales, hazles ver cómo son los contratos y dales sobre todo la seguridad. Seguridad de que les vas a pagar y seguridad de que vas a contratarlo siempre. Opción número dos es ir siempre capitalizando, guardando un poco de cada cliente y tener un propio capital para poder trabajar. Es decir, tú vas a tener que inyectar a este negocio y es así. Y eso es lo que me has dicho que haces. Sin embargo, si lo estás haciendo frecuentemente es que en realidad no estás iniciando, no estás dándole mucha fuerza probablemente a la comercialización. Cuando nos falta capital es porque nos están faltando clientes y estás teniendo de uno en uno. Entonces, pagas acá y con esto vuelves a pagar. Cuando comienzas a tener dos o tres clientes, ahí viene la capitalización. Pero mientras tanto, pues, y vas a tener que seguir poniendo un poco de tu dinero. Es así, tú tienes que ponerle a tu empresa. Lo tercero es que en algún momento puedes comenzar a conseguir algo de capital de trabajo. Puedes tener un préstamo, puedes comprar algunas cosas con tarjeta, aunque no recomiendo porque el interés es alto. O que un banco te pueda comenzar a dar línea de trabajo. Pero eso es cuando avances, cuando pase el tiempo, cuando ya te conozcan y cuando veas, vean que tienes una muy buena facturación. Y por último, dile a tu cliente que te pague una importante parte antes. Si tú por quedar bien o por vender le dices, me paga a ustedes, pues, te estás, digamos que ahorcando. Dile al cliente, me tiene que pagar el 70% o el 80% y explícale, son proveedores a los que yo tengo que pagar inmediatamente. Porque además, siempre te correrás el riesgo de que terminado el evento, terminaba el matrimonio, ¿no es cierto? Ya no te pagan, ya celebraron. Por tanto, tú date estas seguridades. Plantea con tu proveedor, pero cóbrale a tu comprador lo más rápidamente, la mayor cantidad que puedas. Ese fue mi consejo, Carmen, y espero que lo apliques. Nos vemos en un ratito todavía con más cosas aquí en Somos Empresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!